Cuando era niño y mi voz compañera del sol Y los pájaros de abril me dejaba llevar por el simple placer de vivir Pero el tiempo pasó, mi niña se marchó, no sé cómo ni con quién Y mi mundo ideal se quebró bajo mis pies Es inútil soñar cuando la oscuridad es más fuerte que la luz Pero todo cambió cuando apareciste tú Ven conmigo, mujer gitana, dáveme tu pecho de cristal Lléname de fantasía, sálvame de la realidad Bailaremos viejas danzas en las alas de una música feliz Quiero volver a ser el soñador que fui Ven conmigo, cama gitana, tiendeme tus manos otra vez Que me lleven a tu mundo Donde guarda el corazón la libertad de ayer En un mundo feroz siempre queda un rincón Que se puede compartir Un sencillo lugar para alguien capaz de reír Es difícil amar cuando la soledad nace de la multitud Pero yo lo logré cuando apareciste tú Ven conmigo, mujer gitana, ábreme tu pecho de cristal Lléname de fantasía, sálvame de la realidad Lléname de fantasía, sálvame de la realidad Bailaremos viejas danzas en las alas de una música feliz Quiero volver a ser el soñador al que fui Ven conmigo, mujer gitana, ábreme tu pecho de cristal Lléname de fantasía, sálvame de la realidad Lléname de fantasía, sálvame de la realidad Bailaremos viejas danzas en las alas de una música feliz Quiero volver a ser el soñador al que fui Ven conmigo, mujer gitana, tiendeme tus manos otra vez Que me lleven a tu mundo donde guarda el corazón la libertad de ayer La naturaleza La naturaleza La naturaleza